Y entrando emociones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no tiendes de amor Y que nunca has amado Porque allá donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Una mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Por que allá donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Una mentira Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado No sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Ay, ay, ay ¿Os ha animado? ¿Os ha animado esta voz? ¿O qué? Veo en el chat que sí Y...